No se olviden de que todos los días estamos subiendo nuevos videos, nuevas cositas para el canal, noticias, actualizaciones, descargas, apcas Y todos los días estamos subiendo uno o dos videos al canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita Así les llegan todas las notificaciones de todos mis videos Ahora si, prosigamos el video Hey, que pasa que mi versión es un nuevo video, les traigo un nuevo video Este es como un nuevo video chicos, de una nueva próxima actualización de Minecraft Pocket Edition 1.2 oficial Básicamente chicos, como nosotros sabríamos, nuestros queridísimos desarrolladores nos han dado noticias demasiado importantes chicos Pero el día de hoy, esta noticia no fue una noticia oficial de uno de los desarrolladores No chicos, no fue, desafortunadamente no fue Pero la cuenta de NCP Beta 1.2 nos da la siguiente noticia Y nos dice, el bloque de estructura va a ser implementado para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition NCP 1.2, esperen más noticias Pero no estará funcionando al 100% A lo cual nos ponen una imagen chicos Y en la imagen podríamos ver de que Básicamente acá podríamos ver de que Este es un nuevo bloque de estructuras chicos Yo ya lo he comentado en varios directos Si, ya he dicho, ya he hablado de este bloque Pero realmente aún no le he encontrado la funcionalidad al 100% No sé por qué, no sé cómo funciona Si alguien sabe cómo funciona Déjenme por la parte de la sección de los comentarios Porque realmente Hashtag Willy el pendejo No sabe cómo funciona este nuevo bloque Pero sí chicos Este bloque se puede decirte que ya está totalmente confirmado Para la próxima actualización de Minecraft Pocket Edition Y me van a decir Willy, ¿por qué piensas esto? Básicamente en una página ya está también confirmada Una página oficial de Minecraft Y esta cuenta chicos es seguida por dos desarrolladores Jackson Mayor y Umbrell Norris chicos Esta cuenta es muy pero muy verídica Pero dicen de que esto no va a estar funcionando al 100% Bueno, que no va a estar funcionando al 100% en Windows 10 Edition Porque en NCP no vendrá Pero ahora bien, la pregunta es ¿Por qué solo en Windows 10 Edition Si Pocket Edition y Windows 10 serán lo mismo? Déjame tú por la parte de la sección de los comentarios ¿Qué piensas de esto? Por mi parte, esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós Adiós Adiós